...con el aclamado chef Juan Rodríguez que les va a servir Steak Choice Premium de Walmart a sus invitados. Pero ellos no lo saben. Es la operación parrillada. Delicioso. Hermoso. Pierna. Perfecto. Bueno, miren, les tengo una sorpresita. Todos los steaks son de Walmart. Wow. Está bien bueno. Calidad. Ahora que sé que los steaks son de Walmart, voy a comprar de Walmart. Prueba los Steak Choice Premium de Walmart, los del empaque negro. 100% gratisados o te devuelven tu dinero. ¡Gracias!